Es uno de los lugares más hermosos de la Argentina. Forma parte del segundo humedal más grande del planeta Tierra. Su importancia como reservorio de agua dulce, necesaria para la vida, es indiscutible. Sin embargo, en las últimas semanas, es víctima de incendios feroces, que afectan a la biodiversidad que allí habita. Hoy quiero que reflexionemos acerca de los esteros de Liberá, la Argentina incendiada. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Los esteros de Liberá son uno de los lugares más hermosos de nuestro país. Lamentablemente, en las últimas semanas han sido azotados por incendios feroces, que tienen que ver con nuestras actividades económicas y productivas. No es el video que me encantaría hacer sobre este hermoso lugar, pero creo que es necesario hacerlo, para poder empezar a reflexionar un poquito sobre ello. Pero antes de seguir, tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la nariz bonita. También que dejes algún comentario y si te gustó el video, que lo compartas. La idea es llegar a más personas para poder seguir sumando un granito de arena. Los esteros de Liberá se encuentran en el noreste de Argentina, específicamente en la provincia de Corrientes. Son un extenso humedal que ocupa una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados. Solo es superado, en extensión, por el pantanal brasileño, boliviano y paraguayo. La forma del relieve son las lomadas sedimentarias, desarrolladas sobre un suelo volcánico de basaltos muy antiguos. Estos relieves son muy bajos, en algunos casos bajo el nivel del mar, por lo que dan lugar a la formación de lagunas y bañados permanentes. Como el territorio tiene una fácil inundabilidad, no es una gran superficie cultivable. Aunque sí históricamente fue aprovechado por la ganadería, también es el hábitat de una biodiversidad gigantesca. Desde la conquista colonial hasta la formación del Estado argentino, el territorio fue privatizado y loteado en estancias y campos. El centro de los esteros se encuentra a 170 kilómetros de la ciudad de Corrientes, capital y mayor ciudad de la provincia de Corrientes. En el año 2001, Douglas Tompkins, un empresario norteamericano con vocación medioambiental, adquirió la estancia al Rincón del Socorro, y un total de 168 mil hectáreas a un precio muy bajo, con la intención de crear un parque nacional en Iberá. En el año 2015, luego de su muerte, su mujer y heredera, siguiendo las órdenes que él le había indicado, donó las tierras al Estado argentino. En el año 2018, el Estado Nacional creó el Parque Nacional Esteros del Iberá, que gestiona la administración de parques nacionales, 168 mil hectáreas, donadas por la fundación de Conservation Land Trust, propiedad de Tompkins. Los esteros del Iberá dan sustento a cientos de especies de aves y animales, inclusive a una recién descubierta por la ciencia. Se trata del Capuchino Iberá, una especie creída extinta que se suma a otras que son amenazadas y ha encontrado refugio en los pantizales y en la humedad, como el tordo amarillo, el ciervo de los pantanos y el aguarabazú. Como si esto fuera poco, la región es escenario de un proyecto muy ambicioso, un lugar para la restauración de especies que han sido exterminadas, como el oso hormiguero grande, la nutria gigante y el rey de los felinos americanos, el yaguareté. La gran riqueza biogeográfica de este territorio tan bello tiene que ver, entre otras cosas, con su clima. Los esteros poseen un clima subtropical sin estación seca, con una elevada humedad atmosférica. Poseen una temperatura promedio superior a los 20 grados centígrados, con máximas en verano de 50 grados, lo que vuelve al territorio vulnerable a los incendios en esta época. Anualmente, las precipitaciones superan los 1700 milímetros, pero en invierno llueve muchísimo menos, aunque la humedad está todo el año presente. Sin embargo, el territorio es muy vulnerable a los eventos climáticos extremos. Y aquí es donde el cambio climático empieza a manifestarse. Según diferentes estudios que analizan escenarios futuros, pronostican una variabilidad en el régimen de precipitaciones. Un aumento de los periodos de sequía y calor extremo, que elevarían la cantidad de incendios, y periodos de muchísima lluvia, que causarían inundaciones mucho más periódicas. Desde hace aproximadamente dos años, el territorio es víctima de una sequía, lo que, según los especialistas, habría sido la causa de los incendios que estamos observando. Las bajantes en los sistemas fluviales, sumados a la sequedad del pastizal, y una menor humedad dentro del ambiente, lo vuelven extremadamente vulnerable a los incendios. Los alrededores del Parque Nacional se han urbanizado, hasta tal punto que han cambiado el régimen de humedad del ecosistema, transformándolo en un ambiente propicio a los incendios. Esta urbanización tiene una relación muy cercana con las actividades productivas, principalmente la ganadería, que se está trasladando de los grandes latifundios a los humedales desde hace varias décadas. Las consecuencias de estos incendios son extremadamente graves. Se han quemado hasta el momento 800.000 hectáreas de la provincia, lindantes al Parque Nacional, poniéndose en riesgo a toda la flora y la fauna. Se han viralizado imágenes muy duras de animales muertos en todas las redes sociales, y desde el canal, como hemos manifestado en videos anteriores, creemos necesaria y urgente la discusión a nivel comunitario de una ley de humedales. Que regule las actividades productivas de manera sustentable y sostenible, porque estamos convencidos de que el desarrollo productivo se puede realizar en un marco de convivencia con el ambiente y los ecosistemas. El cambio climático, que es un fenómeno global, nos expone cada vez más. Países que se hunden en el océano, fenómenos extremos cada vez más frecuentes, pandemias que nos transforman por completo, paraísos naturales que se destruyen ante nuestros ojos. ¿Cuál es tu opinión sobre los incendios en el Iberá? ¿Crees que es necesaria la aplicación de la ley de humedales? Tenlo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Y que hayan conocido un nuevo lugar del país, es una lástima que haya sido en un contexto tan triste, pero quizás hacer este video sirva para seguir concientizando. sobre la necesidad que tenemos urgente de enfrentar el cambio climático. Podés compartirlo, suscribirte y comentar. Haciendo esto no solo me ayudas a mí a poder seguir creando más contenido, sino que podemos llegar a un montón de personas más. Espero que se encuentren bien y recuerden que ahí afuera hay un mundo por descubrir. ¡Gracias! ¡Gracias!